A propósito de las denominadas plataformas ciudadanas, un movimiento de oficialistas denominados los Caballeros Azules del Oriente han anunciado que van a denunciar a estos movimientos que promueven el rechazo a la reelección y el respeto a los resultados del 21 de febrero por presunto daño ambiental. Han señalado de que la panfletería y algunos otros tipos de acciones que llevan adelante las plataformas estarían además sancionadas, se están pidiendo a la alcaldía que aplique una multa de más de 10.000 bolivianos contra estos movimientos. Presentado un memorial al municipio de Santa Cruz para que se pronuncie el municipio de Santa Cruz también le vamos a dar a conocer a nuestra máxima autoridad, al alcalde municipal de Santa Cruz por lo destrozos que están correspondiendo los espacios públicos del municipio de Santa Cruz y también por el daño que le están haciendo ambiental esta plataforma 21F porque lo único que están haciendo es destruyendo los espacios públicos, las calles, las avenidas y todo se ve ahorita en el viaducto del cuarto anillo el destrozo que ha correspondido en Amonseñor y en el Cristo Redentor lo cual nosotros estamos pidiendo que quede vigente, siga vigente esa normativa y que la pongan en consideración y que les llame la atención o les llame una sanción a esta plataforma de 1.000 a 10.000 bolivianos de sanción y correspondientemente también le inician un proceso penal porque estos no pueden utilizar los espacios públicos como si fueran de ellos que utilicen lo que es su casa, sus aceras, sus vehículos, eso es de ellos pero los espacios públicos nos pertenecen a todos los bolivianos y a todos los cruceños que vivimos en Santa Cruz ¡Gracias! ¡Gracias!